Contento, por supuesto, del triunfo de la lista 70. Quizás la gente no tiene la dimensión de lo que es lograr un edil, o lograr un concejal, o lograr un alcalde. A veces dicen, ah, qué fácil ser edil, pero hay que juntar los votos para llegar a ese lugar. De los cuales con la lista 70 se trabajó muchísimo, mucha gente joven, mucha gente con ganas, mucha gente de vincularse con la política, que eso es muy bueno para la sociedad. Gente joven que se vincula a la política, que sepan lo que es la política, que es un trabajo lindo, lo que lo hacemos sin interés, que nos gusta porque lo llevamos en el alma, resulta muy agradable. Y bueno, esta lista 70 votó, sacó dos ediles. Hoy casi está confirmado los tres, el alcalde y dos concejales están seguros. Falta algún voto observado, pero me parece que no va a cambiar mucho. Y con una expectativa de llegar a la Junta Departamental o seguir en la Junta Departamental con una nueva estructura dentro de la Junta Departamental, quedamos cuatro ediles nomás. O sea que cambiaron 27 ediles, cambiaron, se van de la Junta y bueno, quedamos cuatro nada más. Y bueno, asumir la responsabilidad y bueno, y contento que la gente nos haya dado el apoyo para seguir. Y esto, ¿qué pasó? Los políticos rendimos exámenes cada cinco años. Los chiquilines rinden exámenes a fin de año en el liceo. Bueno, los políticos lo hacemos cada cinco años. Si la ciudadanía te apoya y te va bien, es porque el trabajo fue bueno. Bueno, y bueno, tuvimos la suerte que la gente apoyó, señal que algo hemos hecho bien, con mucha expectativa de seguir trabajando por libertad, de seguir trabajando por el pago, ya con algunas ideas que tengo para adelante, quizás trabajar en las cámaras, en el medio rural, ayudando a la gestión del gobierno y al Ministerio del Interior, con algunos proyectos ahí de una forma de pago, y empezando ya pensando en la nueva legislación. Y bueno, lo que nos queda de todo esto es el apoyo que tuvimos de los militantes en primer lugar, y después la ciudadanía, que no tengo palabras para agradecerle a Ciudadanía de Libertad, los que nos acompañaron, los que nos abrieron las puertas, los que nos dijeron, nos recibieron la lista, nos dijeron métale para adelante. Y bueno, todo eso nos hace sentir fuerte, sólido, así que, competitiva de seguir apoyando a Libertad. Y me siento reconfortado porque trabajé con Sergio, con Matías, con un grupo de gente espectacular ahí, que me vincula ahora yo, y todo eso me llevó a sentirme muy cómodo y a redoblar el esfuerzo para conseguir la lista. La gente que recibió la lista en la casa, fue un placer, porque golpeamos todas las puertas de libertad, y todos nos dijeron, algunos nos dijeron, mirá, me encanta la idea, pero no apoyo a este sector, y era bien válido, y aceptábamos la situación de cada uno. Yo venía de otro sector, de cual el otro sector también había logrado dos ediles, el desafío era el doble, porque yo con este agrupamiento también tenía que lograr dos ediles, porque yo venía de Alianza y habíamos salido yo y Susana Gaspari, y bueno, tenía que demostrar que el cambio hacia el sumate era con voto, no era con presencia solamente. Y bueno, lo logramos. Ahí está. Bueno, y ahora en esta nueva conformación de la Junta Departamental, ¿cómo entendés que va a trabajar? ¿Qué cambios se pueden dar viendo gente de mucha experiencia, como el doctor Chaper, con una experiencia política? Casos similares también, ¿qué opinión te merece? La vuelta del Partido Colorado, hay otro partido más también representado en la Junta. Fernando, la Junta Departamental es el ámbito político donde se negocian las cosas. Digo, no hay vuelta a caramelo. Acá va a ser una negociación permanente de todos los sectores políticos para llevar para el bienestar de la gente y para el departamento. Vendrán elecciones futuras de las que trabajaremos cada cual para su lugar, para su sector político, pero hoy el San José nos precisa, Libertad nos precisa, Ciudad del Plata nos precisa, Rodríguez nos precisa, Isla nos precisa, todos juntos trabajando por un departamento mejor y por la gente. Eso sin lugar a duda. Y nosotros como gobierno tenemos doble responsabilidad de trabajar bien para llevar todas esas localidades hacia adelante. Tenemos que conciliar, tenemos que buscarle las alternativas a cada sector político. Veo gente con mucha experiencia, también del lado del Frente Amplio, gente que sé que es negociadora, blanco, lo conozco de hace muchísimos años, tiene la misma filosofía del bienestar de la gente, de la cual vamos a tener un diálogo permanente, también con el otro sector del partido. Así que yo escuché a la intendenta decir que va a ser una conciliación permanente. Ella sí que da la señal de tender puentes. Y el tender puentes es muy amplio y significa mucho. Vamos a tener que acompañar de la Junta Departamental también la forma de tender puentes. Bueno, que estamos entendiendo que de libertad también se confirmó otra edila, como es la doctora Piñerúa, ¿no? También quizás de tener poca presencia, o sea, de tener presencia como dos ediles que estaban José María y vos, pero que se va a mantener, digamos, esa representatividad de libertad en la Junta, también más allá de los partidos. Sí, se me da una cosa muy rara con Ana, ¿no? Somos compañeros de trabajo en el mismo lado y vamos a ser compañeros de la Junta. Y bueno, hincha el mismo cuadro. Así que se van a reunir un montón de cosas que, bueno, sin duda la conozco y va a trabajar por el bienestar de la gente de libertad. Eso sin duda. Con sus perfiles distintos porque son la oposición en la Junta, pero no cabe la menor duda que quieren lo mejor para la libertad y lo mejor para todos los habitantes de este departamento. Eso sin lugar a duda, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos atentos, ¿no? Me imagino que también en contacto con el municipio, ¿no? Y para también trasladar quizás a la Junta de Apartamental inquietudes que puedan salir desde el Consejo Municipal. Fernando, yo este periodo, cada vez que tenía alguna actuación en la Junta media hora previa o alguna moción urgente, siempre llamaba a Sergio para ver cómo estaba el municipio. De verdad, por supuesto, ahora tengo el doble de compromiso y de responsabilidad de trabajar conjuntamente con mis compañeros que fueron durante toda esta campaña. Eso sin lugar a duda lo voy a tener que hacer. Y bueno, terminando esto, no tengo que agradecerle a ustedes, a todo el periodismo que participó, Fernando, que anduvo a la vuelta, que tuvo una cobertura espectacular, enterando los resultados. Y bueno, esto de la política haciéndolo sanamente es precioso. Digo, para la prensa, para la gente y a los que nos gusta, es bárbaro. La militancia política, el trabajar en política, poder hacer cosas con la gente, nos encanta, no lo hacemos por un interés económico, por supuesto. Y bueno, pronto para estar en la Junta de Apartamental por 5 años.